Estos son los goles sin límites en LaTercera.com Buen público en el Estadio Nacional, la U venía de caer estrepitosamente en Copa Libertadores de América ante el Boya Cachico, un primer tiempo para el olvido, esta es una de las pocas llegadas de la U en la primera etapa Ingresó Villalobos como titular Vemos el tiro de Estrada, exigiendo a Sam, al portero Bravo, otra más de la U Iturra, Walter Damián, Montillo, este estaba en evidente posición adelantada del ex goleador histórico de Ñublense Este señor, estuvo muy bien el juez asistente, así llegaba la U en la primera etapa ante un Ñublense Timorato, ante un Ñublense que no ha ganado en calidad de forastero Montillo, centro, cabezazo de Firulay, minuto 57 Lo ganaba Universidad de Chile por la cuenta mínima, ponían a la locura total en la cabecera sur del Estadio Nacional Vistió bonito en el estadio, así lo celebraba Marc Carián Así lo festejaba Firulay En esa aventura ofensiva Hay penal de Bravo Quedaron tremendas dudas Le entró muy fuerte a Villalobos A mí me parece que es penal No sancionado por Pozo Estaba en cancha Minio Hernández y se manda El zurdazo notable Golazo de Villio 2 a 0 Ponía la cifra de la tranquilidad para el romántico viajero Algo de Ñublense Brota al área El tiburón, Renato Ramos Atrás Travesaño Se salvaba Universidad de Chile La miraba Pinto Ya que a una fuerte entrada de Iturra Lo amonesta Pozo Le reclama Iturra y la roja A mí me pareció que debió haber sido expulsado En la primera Iturra Fue un tackle deslizante bastante fuerte Más allá que no le da Existe la intención De ir con una pierna amenazante Lo cierto es que se fue expulsado El seleccionado chileno Estrada Golazo Un sambombazo notable Cuando el partido expiraba Cuando el partido se iba La notable jugada de Emilio Hernández El autor intelectual del gol Así coloca la pelota Marco Estrada Dola seca Como dicen los brasileños La pelota no tiene movimiento arriba En el aire Era el 3 a 0 para Araú Que ganó en el Estadio Nacional